Después de haber sido vacunado, el padre de la actriz Carmen Madrid empezó a tener complicaciones por el padecimiento mundial. Lamentablemente él no se pudo recuperar de estas y este fin de semana partió de este mundo. Hace algunos momentos la actriz de mirada de mujer compartió en su cuenta de Facebook que lamentablemente por la noche su padre perdió la vida. Esto a pesar de que había sido vacunado en contra de esta enfermedad. Hace algunos días atrás, bastante emotiva en su cuenta de Facebook, Carmen escribió, se vacunó, se enfermó y se nos fue. Carmen Madrid, originaria de la Ciudad de México, explicó que el día 26 de febrero llevaron a su padre, quien se encontraba sano, a recibir la vacuna Sputnik V. A su padre le correspondía ser vacunado debido a que era una persona de la tercera edad. Sin embargo, tan solo 5 horas después, la salud de su padre se vio comprometida, ya que presentaba los síntomas comunes de la enfermedad. Con sus propias palabras, Carmen Madrid escribió, mi padre fue vacunado el 26 de febrero con la Sputnik. Estaba sano. 5 horas después tuvo fiebre, diarrea, debilidad. De pronto perdió la vista de lo mejor que tenía. Su ojo, esperamos y creímos que pasaría. ¿Acaso no es lo que dicen los que sí saben? Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió. La también guionista relató que su padre no quería quedarse solo, pues como se han dado varios casos, él no quería perder la vida. Así que Carmen tomó la decisión de quedarse a su lado. Acerca de estos momentos, Carmen escribió, me dijo, no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo. La nominada del premio Ariel para Mejor Actriz se pronunció muy, muy triste, pues ella tenía fe en que la vacuna pudiese proteger a su familia. Carmen mencionó que no supo qué es lo que estaba pasando, ya que ella siguió por completo todo el protocolo de vacunación. En su publicación, Carmen añadió, ¿qué está pasando? No sé, no sé nada. Esta biopolítica, esta situación, este malestar natural, este destino, está acabando con muchos. Todavía presente, fuerte y valiente, como es mi papá. Lo único que siento es agradecimiento de la vida y también de la pérdida apropiada. A pesar de los esfuerzos por parte del personal médico, la familia y su propio padre, quien permaneció varios días intubado, debido a este padecimiento, perdió la vida. En el mismo portal de internet, Carmen le quiso agradecer a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo. Despidiéndose y agradeciendo, ella escribió, bueno, papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos. Mucha familia que seguramente lo recordará con amor. Aquí les pongo unas fotos lindas. Se vacunó, se enfermó y se nos fue. Hoy leí una cifra, pero mi papá no es una cifra, aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo. Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance, en verdad su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de papá. Hasta este momento, lamentablemente, los médicos no han podido explicar qué fue lo que realmente le sucedió al padre de Carmen Madrid, pero aún así nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos honrar su memoria. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.